Hugo Sánchez acabó siendo el protagonista de una anécdota en un programa radiofónico en España. El periodista preguntó al exdefensor del Real Madrid Manolo Sánchez por la viabilidad de fichar a Neymar y cuando alegó sus problemas extradeportivos como motivo para sopesar el fichaje, apareció en escena el pentapichichi mexicano. ¿Cuál ha sido el jugador más complicado con el que has coincidido tú en un vestuario? Bueno, hemos tenido jugadores que nosotros llamábamos raritos, que eran jugadores que tenían un concepto de lo que era la vida del vestuario muy distinta a la que teníamos los demás. Yo recuerdo, por ejemplo, que de los jugadores que más conflicto han creado en el vestuario, porque también te digo que el Real Madrid suele tomar mucho todas estas personalidades tan fuera de lo normal, pero el que posiblemente más conflicto nos creó fue Hugo. ¿Hugo Sánchez? ¿Hugo Sánchez? Sí, sí. Hugo es un buen tipo, es una persona muy especial como jugador, igual que te digo de Neymar o de Hugo, es un jugador a ficharlo con los ojos tapados. Luego, pues en el vestuario, pues era ella, es una persona especial, que tiene sus cosillas, que hay que saberlas tomar y que cuando se toman acabas teniendo... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Especial en qué sentido? ¿Tenía mala leche con vosotros? ¿Era muy chulo? No, 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 no. Hay veces que en los deportes de equipo el equilibrio entre el interés del grupo y el interés individual siempre tiene que existir, ¿no? Cuando ese equilibrio no existe siempre acaba habiendo. Yo, 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 yo y yo. Más o menos. Vale. Al parecer, el azteca no supo compaginar su fuerte ego y carácter con el objetivo colectivo de un vestuario como el del Real Madrid, obligado siempre a pelear por todos los títulos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.